Ruta de la Fanesca Soy Licrecia Alvarado, propietaria de Sazón Manavita, los invitamos a disfrutar nuestra rica Fanesca desde el día 26 de marzo al 4 de abril, los esperamos. Ahora vamos a empezar con la preparación de nuestra Fanesca, lo primero que vamos a hacer es un buen refrito, todo parte de allí para la preparación de Fanesca. Ahora vamos a agregar nuestros granos. Nuestra Fanesca ya está lista amigos, miren que rica que se ve deliciosa, así que ahora los invito a emplatar y a servírselo. Y aquí en la Sazón Manavita son 9 días en los que usted podrá degustar esta deliciosa Fanesca. Cuénteme cuáles son las guarniciones que va a tener esta Fanesca. Vamos a tener empanadita de viento, maduro frito, huevo cocinado y palmito. Ah, perfecto, está deliciosa. Entonces están todos invitados a Mucho Lote 1 Sazón Manavita. Los esperamos.